La agrupación Grito de Alcorta, que es la agrupación que hemos conformado con un conjunto de compañeros, hay gente de Wilra, hay gente de María Teresa, de toda la zona, de todo el país, hemos salido a batallar a favor de la chacra mixta y de la diversificación productiva en todo el país. Bien, el tema de la chacra mixta lo nombrás pura y exclusivamente en tu libro. Primero, contanos de qué se trata el libro en general que has presentado últimamente y después vamos a hablar de la chacra mixta. Bueno, el libro es una conceptualización de la chacra mixta, es una definición sobre qué es lo que nosotros entendemos que es, es una descripción de la chacra mixta, las posibilidades que tiene la chacra mixta de volver a ser la unidad productiva central de la actividad agropecuaria en la Argentina como lo fue hace bastante tiempo, hay una serie de medidas de cómo volver a la chacra mixta y hay una historia de la chacra mixta. Medidas así puntuales, ¿cuáles serían las más importantes? Y también incentivos por parte del Estado provincial, nacional, municipal. Mirá, nosotros hemos propuesto 15 medidas para volver a la chacra mixta, entre ellos un fideicomiso con un porcentaje específico de las retenciones para que le permita a aquel productor que quiera volver a hacer mixto su establecimiento lo pueda hacer. Lo importante es que haya mixtura productiva, que haya una urbanización de la ruralidad, que el productor tenga que volver a ir al campo todos los días, que eso genere movimiento en los pueblos y esa es la única alternativa viable que tienen de supervivencia a mediano plazo, no solo los productores agropecuarios, sino los pueblos pequeños. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque Argentina corre el grave riesgo de quedarse sin productores agropecuarios en la próxima década. Quedarse sin productor agropecuario no significa quedarse sin productor agropecuario, que es una cosa distinta, sino que va a cambiar el sujeto social que va a ser la agricultura. En vez de hacer una agricultura de rostro humano y de pequeño y mediano productor, va a ser una agricultura integrada verticalmente con grandes empresas que van a ser las verdaderas protagonistas de la creación de alimentos en el futuro si no tomamos otra medida. En la coyuntura actual, ante una baja de los precios a nivel internacional, siempre surgen problemas en la rentabilidad del productor agropecuario. ¿Qué crees vos que habría que hacer para salvar esa coyuntura, esa baja de rentabilidad del productor? Mirá, hay que hacer varias cosas que tienen que ver con la logística también, que es muy importante. Por ejemplo, hay que volver al ferrocarril y bajar el flete, que es hoy un condicionante de primerísimo nivel en la actividad agropecuaria para nuestra zona. Necesitamos ir encontrando medidas creativas, medidas creativas, junto con un control de precios en los insumos, evitando que se nos descargue sobre nosotros una inflación en dólares inexistente en el país, porque eso es lo que está pasando con todos los insumos. O sea, hay una serie de medidas que tienen que ver con políticas internas para tratar de paliar las cosas. Y también hay que bajar las retenciones. En el trigo hay que segmentar las retenciones, en el trigo y en el maíz. El pequeño y mediano productor no puede pagar el mismo nivel de retenciones que el gran productor. Y el productor genuino, el productor auténtico, no puede pagar el mismo nivel de retenciones que el rentista rural. Acá hay que diferenciar a los productores por tamaño y por actividad.